Música Me encontraba ahí sentado debajo de un arco, viendo volar ciertas hojas que como el viento de una brisa no hacían más que danzar. Música Estaba ahí buscándome en el humo del tabaco, que aunque malo es, y ya hace años que lo dejé, jamás se separa de mí. Las nubes del cielo dibujan figuras surrealistas y colores vidaces que me dejan en la razón, su peculiar ventisca. Y a lo lejos podía divisar el tumulto de gente y su algarabía que culminaba en una cascada de color negra y gris. Las ideas se amontonaban por puñados en mi pequeña memoria que hacía relato a lo que ya antes había pensado. No tienes que entender, solo escucha y pon esa canción que tanto le gusta a la danza de la razón. Tomarme de la mano y brinquemos de este asiento que empieza a hacerse predecible. Vámonos a otras tierras y empecemos a hacer lo deseo. No preguntes por qué el aroma a jarmines viene de las rosas ni porque éstas tienen espinas. Solamente suspir, siempre mirando al cielo, estrellado y claro está, sin perder el paso de la danza de la razón.